¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alberto Baltasar Morales. Oye, ¿qué emoción transmitiste en este partido? Es una emoción que, no sé, no lo puedo explicar, es algo muy bonito que se siente aquí adentro. A ver, se ha ido que me puse el último punto y... No, es una emoción inexplicable, es algo muy bonito. ¿Qué edad tienes? Tengo 14 años. 14 años. ¿Y qué estatura tienes? ¿A dónde? ¿Qué estatura tienes? Tengo la estatura de 1.90. 1.90, 14 años. Eres el capitán del equipo y eres de la categoría... 99, sí. 99, sí. No, 2002, 2009. Oye, te vives a hacer un juego extraordinario, te prendes totalmente, ¿verdad? Prendes mucho al equipo. ¿Y cuándo iniciaste jugando? Inicié a jugar en el 2012. En el 2012 empecé a jugar con el primer equipo, ahorita que estoy en la categoría de caetes, y pues ahorita empezando con mi otro equipo. ¿De dónde eres? Yo soy de Baja California. ¿Eres de Baja California? Sí. ¿Tienes ahora ya alguna propuesta para estar en selección? ¿Te han invitado a algo? No, pues últimamente no, pero si se llega a la oportunidad, pues darle con todo y me... ¿Juegas playa? No, pero este año voy a empezar a jugar. Vas a empezar a jugar playa. ¿Por qué te gusta el voleibol? ¿Por qué me gusta el voleibol? El voleibol es como, puede decir, una parte de mí. Es algo que me empezó a gustar, es algo que me empezó a llamar la atención. Lo miré, decía, wow, o sea, eso yo no quiero hacer. Cuando tú viste el voleibol, ¿a quién viste jugar que te dijo, no, yo quiero hacer así? ¿O cómo es que te atrae el voleibol y empiezas a jugarlo? Yo empecé a jugar voleibol por mi hermana. Mi hermana jugaba a voleibol, fue en la selección de México. Ajá. De los jugadores que están ahorita en la selección, ¿quién te llama mucho la atención? ¿Quién te gusta su juego? Igual, como lo venía haciendo, Enrique Igualde. O sea, fue en la selección y le dio mucha motivación para seguir. Así es. Bueno, pues te vimos hacer un juego, está estupendo, estuvo muy bien liderado por ti para tu equipo. Te felicitamos, campeón, y muchísimas gracias por este tiempo. Queríamos saber un poquito de ti, por qué te pones tan fiel ahí, tan garro, y bueno, pues excelente partido. Seguiremos siguiendo tu camino, vamos a ver qué tal vas por ahí. Y qué bueno, ¿quieres mandar un saludo a...? No, pues sí, un saludo para mi mamá, mi mamá Aurora. Ajá. Pues, hermano, que no estuvo aquí, un saludo para mi hermana, para mi hermana y para todos esos lugares. Muchas gracias. Voleibol y fotos de Soco contigo. Gracias. Gracias.